Hola amigos y amigas, ¿cómo andan? Hoy el tema que les traigo es para que reflexionemos de cuidarnos un poco, de salir un poquito de lo que es la rutina y los problemas que tenemos diarios y todas las excusas que tenemos. ¿Por qué no tengo tiempo, de que no tengo la ropa adecuada, de que no hay un lugar cerca? Todos tenemos un lugar cerca para ir a caminar, si no podés correr, trotar o a la velocidad que puedas o hacer el ejercicio que puedas. Más que nada, yo ahora que tengo 43, pero hay que cuidarse siempre, a todas las edades y nunca hay que decir no puedo o, como lo decía antes, no hay tiempo. Y acá nos vinimos al velódromo de Lanús a caminar un poco. Hoy vine a caminar, a veces vengo a correr según el día. No te digo que uno viene todos los días, pero hay que hacerse un tiempo. Cuando hay un corte de trabajo, bueno, venimos y después seguimos trabajando. O si no podés, podés venir un fin de semana, siempre hay algo cerca de tu casa. Un parque, una plaza, buscate el lugar más seguro y no lo dudes. No solo te va a cambiar lo que es físicamente, sino mentalmente, de todos los problemas, todas las cosas que tengas diarias, de lo que tenemos todos. Vamos a mostrar un poquito. Música Música ¡Suscríbete! 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 Pero en todos lados hay En todas las localidades hay un lugar así Acá tenemos A nuestros amigos los ciclistas Bueno, pasaron bastante rápido Otros sí que están en estado Ahí hay otros también Bueno, es un poco lo que les decía Hay que empezar a agilizar Encima después de lo que tuvimos de la pandemia En los últimos años No tienen que dejar una enseñanza Así que bueno Después de esta reflexión sobre la salud Bueno, te invito a comer Tres choripanes Vamos a la parrilla cara a la vuelta Esa parte está cerrada Bueno, ahora nos vamos retirando Espero que les haya gustado el video Que también piensen un poquito En hacerse el tiempo Para estar mejor No esperen al verano Y bueno, no olviden suscribirse Ponerle me gusta al video Hacer sus comentarios Y que tengan buena vida Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima